¡Suscríbete! ¡Suscríbete al relevante músico Abbado! Bueno niños. ¿La están cotorreando chido? ¿Se la están pasando chido o no? Sí, porque dije, no se vayan a encabronar, puta madre. Ven este pinche reloj que traigo aquí, hijo. Esa pinche chingadera me la regaló un compadre mío de allá de Tepito. Y me dijo, ¿sabes qué, Alex? Ese pinche reloj siempre va a estar marcando la misma pinche hora. Pero ¿a poco no se ve de poca madre para las fotos, cabrón? Mira. Y ahorita, no es por dárselas a desear, pero está marcando la misma pinche hora que siempre marca. La una y dos colgando. Y a la una y dos colgando aquí, en el MeraFest. Es ahora feliz. Y ahora feliz. Es cuando nos vale madre todo. Y cantamos aquí la penteca que dice. La raza me dice que todo lo ha cao, todo lo ha cao. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao. Y yo siempre que yo le he hecho muchas ganas. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao, todo lo ha cao. Y yo siempre que yo le he hecho muchas ganas. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao. Y yo siempre que mi vieja me dice que todo lo ha cao. se me da bien a mi canción, y la cosa me dice que todo lo ha caído, todo lo ha caído, mamá. Y yo sé por qué, y día me dice que todo lo ha caído, que todo lo ha caído, que todo lo ha caído. Y yo le he hecho muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, trajes! ¡Gracias, trajes! ¡Gracias, trajes! ¡Gracias, trajes! ¿Están contentos, cabrones? ¡Gracias!